En mi carrera, yo decidí dar este paso de estudiar en EUDE y el Máster de Dirección de Recursos Humanos por mis ganas de superación y querer forjar como un futuro sostenible a nivel profesional. Me ha gustado mucho del Máster de Recursos Humanos la calidad del profesorado. Los directivos del Departamento de Recursos Humanos deben ser personas estratégicas a nivel profesional, estratégicas, proactivos y que se enfoquen muy enfáticamente en las personas. Recomendaría 100% venir a Madrid a estudiar el Máster de Dirección de Recursos Humanos en EUDE Business School porque siento que la calidad que pueden recibir las personas y lo que les puede aportar a las personas que quieran venir a estudiar este Máster es algo invaluable.